¡Rescate arcoiris! ¡Hola, mamá! ¡El día del arcoiris sin fin ha comenzado! Ojalá realmente fuera sin fin. ¿Te imaginas un carnaval de arcoiris todo el tiempo? Creo que significa que el arcoiris es sin fin, Baro, Beep. No el día. ¿Dónde comenzamos, Beep? Fácil. ¡Desayunando! ¡Sí! Pancakes. Yummy, yummy, yummy. Azul, verde, amarillo, rojo. ¡Sí! Están todos aquí. Baro, ¡y mira! ¡Está pasando! ¡Bien! 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 ¡Feliz Día del Arcoiris Sin Fin! Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Probemos espagueti arcoiris jeti. ¿Qué tal la montaña rusa arcoiris? ¿Puedo sugerirles una visita al diorama Dilly Dally de deleite deslumbrante? ¡Rey Arcoiris! ¡Feliz Día del Arcoiris Sin Fin, Su Majestad! Y para ustedes, Vera y Barol B. ¿Y qué es ese dilatador de destellos distantes? El diorama Dilly Dally de deleite deslumbrante contiene los tesoros más maravillosos de todo el reino. Como este Zucalele. Me lo regaló mi buena amiga Dilly Dally. ¿Conoce a Dilly Dally, la gran exploradora? Ciertamente. Es una de mis amigas más queridas. Y ambos amamos la música, así que ella siempre me trae recuerdos musicales de todos sus viajes. ¿Podemos conocerla? ¡Oh, cielos, no! Dilly Dally se fue a una aventura para encontrar un instrumento mágico al final del Arcoiris Sin Fin del año pasado. ¿Lleva todo un año afuera? Ella no debe ser muy rápida. Bien, ahora que lo pienso, es mucho tiempo. Incluso para Dilly Dally, tal vez pueda estar perdida. ¿Perdida? Debemos encontrarla. Enebro saltarín. Es demasiado peligroso también. Quien cruce el Arcoiris Sin Fin debe estar preparado para enfrentar lo que sea. Y debe regresar antes del atardecer. Si alguien puede encontrar a Dilly Dally y traerla de vuelta, somos Baro B y yo. Muy bien. Pero recuerden, al atardecer, el Arcoiris Sin Fin se desvanecerá por otro año. Iremos rápido como Gatinatis. ¿Cierto, Vera? Primero lo primero. Necesitamos deseo ayuda. ¡Oh, Cúmulo! Gracias, Cúmulo. Estarás de vuelta a tiempo para el próximo paseo. Al árbol de los deseos, por favor. Bien, deseos, desde el principio. ¡Deseos musicales! Vera, Baro B, ¿les gusta el jazz? Escuchen esto. Nos encantaría, sí, pero tenemos prisa. Sí. Iremos hacia el Arcoiris Sin Fin. A buscar a Dilly Dally. La gran exploradora, según recuerdo, nunca regresó de su última expedición. Así es. Y vamos al Arcoiris Sin Fin a buscarla. Eso significa que deben volver al final del día. ¿Y si se quedan atrapados en el otro lado? Debemos darnos prisa, sí. Pero estaremos bien, con el deseo ayuda correcto. Absolutamente. Sentémonos. Y a pensar. Muy bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? Bueno, quizás Dilly Dally no regresó porque está atrapada. O necesita alguna ayuda. Debemos estar preparados para todo. Cierto. No sabemos qué pueden encontrar en el Arcoiris. Quizás nosotros no. Pero el árbol de los deseos siempre comparte los deseos adecuados. Luego depende de mí saber cuándo utilizarlos. Siempre lo sabes, Vera. Siempre lo sabes, Vera. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de buscar tus tres deseos. Estoy lista. Arbolito de los deseos, por favor, compartirlos. Quiero. Árbol de los deseos, compártelos. Árbol de los deseos, compártelos. Guapis. Que tu magia yo quiero creer. Con tu magia, árbol de los deseos. ¡Qué grupo de deseos tan emocionante! Veamos qué dice la deseopedia sobre sus poderes. El se llama Booster. Booster. Estoy seguro que los dejará impactados. Booster respira profundo y lanza un chorro de aire superpoderoso. No puedo esperar a verte en acción, Booster. ¿A quién tenemos ahora? Oh, sí. Él es Wompit. Wompit. Como saben, Wompit es un deseo que pisotea y ama golpear y romper el suelo. Qué bueno volver a verte, Wompit. No sé cuándo te necesitaré, pero estoy segura de que pisotearemos muy bien. Wompit. Y finalmente tenemos a Coro-Coro. Coro-Coro. Un deseo súper único. Coro-Coro tiene poderes de agarre. Puede ayudarte a caminar sobre superficies muy resbalosas. ¡Asombroso! Me alegra tenerte con nosotros, Coro-Coro. Coro-Coro. ¿Están listos los tres para una aventura en el arco iris sin fin? ¡Aaah! Sub-Zip-Zila, deseos a mi mochila. ¡Aaah! 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 ¡Gracias, sí! ¡Volveremos pronto! ¡Cuento con eso! ¡Aaah! 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 Sí, sería bueno estirar las piernas un poco. Además, ¿cuánto puedes llevar cruzar el arco iris sin fin? ¡Aaah! ¡Blobs aéreos, debemos estar muy alto! Oh, ¿cuándo llegaremos al final de este arcoiris sin fin? No puedo creer que Dilly Dally llegara hasta aquí sola. Me pregunto qué esperaba encontrar. Espero encontrar el jugo de Sasuni más grande del mundo. Mmm, súper helado, con muchos cubos de hielo y... ¡Bifurcación! Mmm, creo que un sorbete es mejor para el jugo de Sasuni, Vera. No, una bifurcación en el arcoiris. ¡Mira! ¿Ah? ¿Hacia dónde debemos ir? Yo me encargo, Vera. Mi cola siempre sabe hacia dónde ir. ¡Hacia allá! ¿Por qué tu cola eligió ese camino? Fácil. El otro tiene escaleras. Buena decisión, cola. ¡Vamos! Bueno, a partir de aquí es un paseo realmente suave. ¡Ah! ¿Cierto, Vera? Oh, oh. ¿Como que, oh, oh? ¡Ah! Oh, cielos. Es como una cuerda floja. Debemos caminar lento y con cuidado. ¡Guau! ¡Te tengo, Vera! ¡Piu! ¡Gracias! Es más complicado de lo que creí. ¡Ja! No para un gatinati cinturón rojo a tigrado. Mírame bien. Solo haz lo que yo haga. ¿Ves, Vera? ¡Facilito el paseíto! ¡Ah! 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 ¡Está bien, Brittany! Ahora sí. Pero creo que no puedo aguantar mucho más tiempo. ¡��! ¡Estamos alto! Podría funcionar si lo hacemos juntos. Yo te sostengo y tú me ayudas a mí. ¿De acuerdo? Muy bueno, he entendido. Tranquilos. Calmados. Calmados. Bien. Sigamos así. Listo. Puedes hacerlo. No mires abajo, porque estamos muy arriba. Y no querrás marearte y ni siquiera piensas en caerte, porque sería como... Oh, no quiero mirar. Listo. ¿Qué? Llegamos. Lo logramos. ¡Lo hicimos! Buen trabajo de equipo, ¿cierto? Gracias, Vi. No lo habría logrado sin ti. ¡Mira! ¡Casi estamos en la cima! ¡Sí! Podemos con cualquier cosa que este loco arcoiris nos arroje. ¡Ah! Vi... Hablé muy pronto. ¡Vamos! Debemos darnos prisa y ganarle a esa tormenta. Disculpa. Hola. Tenemos que llegar de inmediato al otro lado del arcoiris. ¿Podrías dejarnos pasar? Oh. ¿Estás atorada y muy llena de lluvia? ¿Qué hacemos, Vera? No podemos atravesar una nube tormentosa. Un paso en falso y... No si usamos deseo ayuda para soplarla. Hora de mi primer deseo. Zip, 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 Delicua... ¡Despierta, Booster! ¡Deseo hasta realidad! Hola, Booster. ¿Ves esa nube tormentosa de allá? Se atascó en el arcoiris y necesita ayuda. Vamos a darle un empujón con tu viento súper fuerte. Muy bien, Booster. ¡Sopla! 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 ¡Mira, tiene! ¿Cosquillas? Una vez más, Booster. ¡ Por nada. Gracias por no golpearnos. Buen trabajo, Booster. ¡Ahora la mochila! ¡Wow! ¡Ten cuidado, Bi! ¡Está algo resbaloso! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Oh, Vera! Sé que esto es divertido y todo, ¡pero no tenemos frenos! ¡Prepárate para un aterrizaje forzoso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo logramos, Bi! ¡Es el final del arco iris! ¡Oh! Dilly Dally debe estar en alguna parte de esta isla. ¡Hola! ¡Dilly Dally! ¿Estás aquí? ¡Escucha! ¿Oyes un tink, tink, tink? ¡Debes tener oído de gato, Vera! Creo, creo, creo que el tink, tink, tink viene de allá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Baraubi, mira! ¡Es ella! ¡Dilly Dally! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, cielos! ¿Están perdidos? ¡No! ¡Vinimos a buscarte! ¡Soy Vera y él es Barobee! ¡Somos amigos del Rey Arcoiris! ¡Bongós! ¡Rebotadores! ¡Cualquier amigo del Rey Arcoiris es amigo mío! ¡Bienvenidos al final! ¡Cosquillo rosa de verlos! ¡Escúchenme y mírenme! ¡Con tus ojos y tus orejas! ¡Hago una trompa y soplo fuerte! ¡Oh, cielos! ¡No puede ser! ¡Algo está mal! ¡Yo quiero eso para tocar! ¡Hago un tin tin y tom, 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 tom! ¡Ni así la roca se movió! ¡Casufatili, tali, es mi flauta! ¡Y se lo necesita! ¡Uy! ¡Bravo! ¡Eso fue muy divertido! ¡Al Rey Arcoiris le encantaría esa canción! ¡Oh, Rey Arcoiris! Iris, lo extraño demasiado. No lo he visto en un año entero. Yo no podría estar lejos de Vera, pero estás de suerte. ¿Por qué él nos envió a buscarte y ayudarte a llegar a casa? Qué tonterías dice a veces. No estoy perdida. Yo elegí quedarme aquí. Estaba recolectando estos cristales mágicos para hacer una flauta cazófal, como recuerdo para el rey arcoiris. Pero el último cristal. No quiere ceder y me falta una nota. Y la verdad, no quiero irme sin él, claro que no. ¿Qué clase de amiga sería si llevara a casa un recuerdo medio terminar? No creo que ella esté dispuesta a venir con nosotros. Vinimos aquí a rescatar a Dilly y Dally. Y no nos iremos a casa sin ella. Oh, pero mejor démonos prisa, Vera. El sol se pondrá pronto y tú y yo y Dilly y Dally nos quedaremos aquí hasta el próximo día del arcoiris sin fin. Bueno, si Dilly y Dally decide no irse sin el último cristal, quizás podemos ayudarla a sacarlo. Hora de mi segundo deseo. ¡Dilly y Dally! ¡Wampit! ¡Deseo, haz de realidad! Hola, Wampit. Necesitamos tu poder de pisoteo para aflojar un cristal. ¡Wa, guau! Muy bien, chicos. ¡Cuidado! ¡Castañuelas aplaudidoras! ¿Qué fue eso? Wampit va a ayudarte a sacar ese cristal. Será mejor que te retires por un momento. ¡Sube ahora! Muy bien, Wampit. Pisotea. ¡Pisotea! ¡Pisotea! ¡Oh, ya casi! Vaya pisoteo, Wampit. Ahora la mochila. ¡Wampit! ¡Guau! ¡Hizo brillar el arco iris! ¡Ese es el poder de los cristales arco iris! ¿No es el recuerdo perfecto para el rey arco iris? ¡Le va a encantar, Dilly y Dally! Y vamos a dárselo hoy, ¿verdad? Antes de que se ponga el sol. ¡Es demasiado tarde! ¡Sin el sol no habrá arco iris que nos lleve a casa! ¡Vengan! ¡Vámonos ya! ¡Es demasiado empinado! ¡No para mi super agarre de arco iris, Gatinati! Recuérdame afilarme las garras la próxima. Dilly y Dally, ¿hay otra forma de salir de esta isla? ¡Iba a averiguarlo después de tener el cristal! ¡Estamos atrapados hasta el próximo día del arco iris sin fin! ¡Mírale el lado bueno! ¡Terminamos la flauta casufa! ¿Qué? ¡Ni siquiera traje galletitas de pescado! ¡No! ¡Tantos sabores de galletitas de pescado por probar aún! ¡Vamos, Bottle Bee! ¡No te aferres a S! ¡Eso es! ¡Tengo algo que nos ayudará a aferrarnos! ¡Hora de mi tercer deseo! ¡Zip-Zap-Zip-Dally-Wap! ¡Despierta, Coro-Coro! ¡Deseos de realidad! ¡Hola, Coro-Coro! Necesitamos tu ayuda para poder subir a ese arco iris super empinado. ¡Coro-Coro! ¡Vamos, Coro-Coro! ¡Vengan! ¡Suban! Ahora, hay que correr lo más rápido que podamos. ¡Funciona! ¡Ah! ¿Por qué parpadea el arco iris? ¡El sol se está poniendo! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Woo-hoo! ¡Llegamos a la cima del arco iris! ¡No trepamos más! ¡Ahora todo es puesto abajo! ¡No! 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 ¡Puedo ver! ¡Ciudad arco iris! ¡No! ¡El arco iris se desvanece! ¡No lo lograremos! ¡Dilly-Dally! ¡Tu flauta que azúfal! ¿Puedes tocarla para que el arco iris siga brillando? ¡Por supuesto! ¡Di-di-di-di-di-di! ¡Di-di-di-di-di! ¡Wow! ¡Guau! 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 ¡Ah! Nunca debí dejarlos ir sobre el arco iris. ¡Oh, gris horripilante! ¡Los extraño mucho! ¡Guau! 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 ¡Espera! ¡Podrán ser! Demasiado tarde. ¡El arco iris se fue! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡No creo que vayamos a lograrlo! ¡Cúmulo! ¡Banderezas magníficas! ¡Nos salvaste! De todas las cosas cómodas y esponjosas que amo, tú eres la mejor. Gracias, Cúmulo. Sé que siempre puedo contar contigo. Contigo también, Coro Coro. ¡Coro Coro! ¡Ahora vuelve a la mochila! ¡Verte agradecido! ¡Tilly Dally! ¡Rey arco iris! ¡Te extrañé demasiado! Estaba tan preocupado por ti, amiga. Lamento haberme ido tanto tiempo, pero no podía volver sin un tesoro especial para ti. ¡Fantástico! ¡Fucsia! ¡Es una flauta casúfal! ¡Fantástico! 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 Pero Dilly Dally, por maravillosos que sean tus regalos, no hay tesoro más grande que una verdadera amiga. ¡Oh, Rey arco iris, tienes mucha razón! Y tengo dos nuevos amigos que se preocuparon lo suficiente para ir a buscarme. Lamento que se perdieran el día del arco iris sin fin Bueno, no todo el día No se perdieron el gran final Azul veloz y rojo carmesí Una vista especial para ti y para mí Aquí viene la mejor parte del día del arco iris sin fin Tiene el cielo de colores maravillosos Busca a un amigo y abraza a lo amoroso Un gran desastre mohoso Dime, Barobee Si fueras el rey arco iris, ¿dónde querría sentarte en mi supermerienda? ¡Ah! Tanto de dónde elegir, veamos ¡Aquí! Barobee ¿Qué? Este es el lugar perfecto Es donde está la comida ¡Miau! ¡Guau! Hacer una fiesta de jugos con el rey en verdad me está dando ¿Zed? Entonces es hora del dulce, dulce jugo de Sazuni ¡El néctar maravilloso! Después de ti Lo siento ¡Ups! Me lo terminé todo ¡Me diste una gran idea! ¿Quieres usar un sorbete como bigote? No, Barobee Buscaremos jugo de Sazuni recién exprimido para el rey arco iris Y yo sé dónde encontrarlo ¡Sí! Súper merienda, súper merienda Sin problemas que arreglar Ni decisiones que tomar Solo relajarnos y disfrutar Porque cada delicia hay que probar ¡Guardia arco iris! Ya estoy muy hambriento ¿A qué hora empieza la fiesta de Vera? A las 3 pm Suerte verde claro Eso me da suficiente tiempo para prepararme ¡Guardia arco iris! Por favor, ve a pulir mi cetro Mientras practico para la merienda ¡Allá está! ¡El valle de la granja feliz! ¡Y allí está la isla del musgo Sazuni! ¡Estas islas son tan hermosas! ¡Hola! ¡Saludos, Vera y Barobee! ¡Hola, granjero Moser! Hoy haremos una súper merienda para el rey arco iris Y nos preguntábamos si podría darnos... ¿Jugo de Sazuni recién exprimido? ¡Guau! ¡Cómo lo supo! ¡Es por eso que todo el mundo viene hasta aquí! Es como si leyera la mente Este granjero me impresiona El sabor único del jugo de Sazuni Viene del musgo Sazuni Que cultivamos aquí en nuestros campos ¡Oh, esto es tan...! ¡Oh, suave musgo Sazuni! Tan blandito Tan suavemente suave ¿El musgo Sazuni puede crecer en cualquier parte? Solo podemos cultivarlo aquí Porque crece muy rápido ¡Observa! Eso sí que es rápido Ahora les mostraré cómo es que lo exprimimos ¡Barobi! ¡Vamos, gato dormilón! ¡Ah, qué! ¡Oh! ¡Ah, claro! ¡Solo un segundo más! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya tengo que parar! ¡Y aquí está el exprimidor de Sazuni! ¡Guau! ¡Ese exprimidor es inmenso! ¡Primero recogemos el musgo Sazuni ¡Lo lanzamos al exprimidor! ¡Este lo retuerce y exprime! ¡Y lo retuerce para sacarle todo el jugo! ¡Increíble! ¿El jugo ya está listo? ¡Casi! ¡Casi! ¡Y ya está! ¡Jugo de Sazuni recién exprimido! ¡Disfrútenlo! ¡Perfecto! ¡Tomen todo lo que quieran para su super merienda o lo que sea! ¡Guau! ¡Gracias, granjero Moser! ¡Cuando quieran! ¡Hasta pronto! ¡Gracias, granjero Moser! ¡Tú no perteneces ahí, musgo! ¡Battle Bee! ¡Vamos! ¡Ya estoy contigo! Debería devolverlo al granjero Moser. ¡Granjero Moser! ¡Granjero Moser! ¿Granjero Moser? ¡Granjero Moser! Oh, bueno. Tendré que quedarme con este muy... suave pedazo de musgo. Súper suave, super musgo. De la máxima suavidad. ¡Guau! ¡Tan suave! ¡Brrrr! ¿Todo listo? ¡Ah, listísimo! ¡Battle Bee! ¡Llegamos! ¡Eso fue un largo paseo! Voy a dormir una siesta. ¡Vamos, Battle Bee! El rey estará aquí en cualquier momento. ¡Ah, está bien! ¡Jú-já! ¡Ah, está bien! De acuerdo, musgo. Solo quédate aquí hasta que yo regrese a dormir sobre ti. Te llevaré a casa luego. Que duermas bien. Una última cosa. ¿Me ayudas a poner la mesa? ¡Claro que sí! Lleva los bocadillos, yo llevo las bebidas. ¡Wow! ¿Está todo bien? Sí. Yo acabo de ver una mancha muy grande. ¡Ya estoy en eso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Párate, anota! ¡El gato anota! ¡El gato se ha vuelto loco! ¿Cómo te va con las bebidas? ¡Bien! ¡Hasta ahora! ¡Muy bien! ¡Ya estoy terminando! Sí, que te está tomando mucho tiempo sacar tres bolas de jugo. Bueno, me gusta que se haga bien. ¿Todo listo? ¡Todo listo! Sí. ¡Wow! ¿Qué es todo esto? ¡Ja! Es algo gracioso. ¿Recuerdas todo ese musgo que vimos en la granja del musgo? Bien. Bueno, Vera, decidí traerme uno muy pequeñito conmigo. ¡Ja! Sí, yo hice eso. ¿Muy pequeñito? Era pequeñito cuando lo tomé. Pero ahora no es tan pequeñito. ¡Oh, cierto! El granjero Moser nos dijo que el musgo crece muy, muy rápido. ¿Recuerdas? Oh, oh. Creo que me quedé dormido en esa parte. ¿Ya te he contado lo suave que es este musgo? Unas cuantas veces. Pero por el lado bueno, ahora toda la casa puede ser mi cama. Puedo tomar una siesta en donde quiera. Donde sea, cuando sea, es igual. Donde pueda, cuando pueda, me da igual. Puedo dormir, la siesta hacer. En la alfombra descansar. En la mesa o en la puerta o en el suelo, me da igual. Una silla también me sirve. La lista es larga, puedes ver. En una cama puede estar. O el musgo suave puede ser. Donde sea, cuando sea, es igual. Donde pueda, cuando pueda, me da igual. Oh, musgo, te suave es. Esta canción es muy linda, Dee. Pero mira cuánto musgo ha crecido mientras cantabas. Será difícil hacer una supermerienda con la casa llena de musgo. No hay problema. Nos desharemos de él. Volvió a crecer. Eso es lo que pasó en la granja. Muy bien, nuevo plan. Hagamos la fiesta afuera. Limpiaremos el musgo después. Bien pensado. Evitaremos que el musgo crezca cerrando puertas y ventanas. Rápido, Dee. Cierra la puerta. Problema resuelto. Ahora podemos hacer nuestra supermerienda afuera. Sí, ese musgo no va a ir a... ¿Ningún lado? ¡No! ¡Oh, oh! Ahora nuestro problemita es un problema inmenso. Necesitaremos ayuda para solucionarlo. Deseo ayuda. ¡Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! Por favor, al árbol de los deseos. ¡Más rápido! ¡El musgo se esparce! ¡Rápido! ¡Gracias, Deseos! Más tarde trabajaremos en eso. ¿En qué te puedo ayudar? Hoy daré una supermerienda para el rey arcoiris. ¿Qué te parece? Pero tengo un gran problema de musgo, Sasuni. Y parece que está creciendo. ¡Cuars y cuázares! ¡Sí que lo es! ¡El musgo se esparce por reino arcoiris! Muy bien. Vamos a sentarnos a pensar. Parece que el musgo es un gran problema. ¿En qué estabas pensando? Bien. Parovi trajo un poco de musgo del Valle de la Granja Feliz y está creciendo muy rápido. Pero es tan suave. Necesito deseos que me ayuden a detener al musgo para que no siga creciendo. El árbol de los deseos te ha escuchado. Es hora de concederte tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos grandiosos. Por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Arbolito de los deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Arbolito de los deseos, compártelos. De tu magia yo quiero ser. Deseos, 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 deseos. Con tu magia, árbol de los deseos. Muy bien. El árbol de los deseos me dio mis tres deseos. ¿Puedes mostrarme sus poderes? Claro que sí. Vamos a ver... Ah, aquí está, sí. Wash, es tu deseo ventoso. Tiene una super respiración. Eso quiere decir que inhala y exhala con mucha fuerza. Creo que va a haber mucho musgo que soplar. ¿Qué sigue? ¿Dónde está...? Chil, sí, es un deseo que puede congelar las cosas. Perfecto. Podemos congelar el musgo para que deje de crecer. ¡Gran idea! Haremos helados de musgo. ¡Battle Bee! Tu último deseo es Twisty. Puede retorcer las cosas y darles cualquier forma. No sé cómo puede ayudarnos Twisty con el musgo. Pero ya pensaré en algo. Gracias, sí. Y gracias, árbol de los deseos, por compartir tus deseos. Adiós, sí. Gracias por tu ayuda. Adiós. Espléndido trabajo, guardia arcoiris. Mi cedro se encuentra tan brillante como una estrella. Ya estoy listo para ir a la casa de vera para la supermerienda. ¡Oh! ¿Un muro de musgo? No creo que sea la estación del musgo. No puedo atravesarlo. ¿Puedes tratar? Petunias moradas. Vaya problema. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Está empeorando! Si no lo detenemos rápido, el reino arcoiris se convertirá en el reino musgo Sasuni. ¡Oh! ¡Qué cosa tan terrible! Sería un reino musgo Sasuni. ¡Battle Bee! ¿Has visto lo que está sucediendo aquí, verdad? ¡Oh, lo sé! Es que voy a extrañarlo tanto. ¡Oh, Battle Bee! Es hora de tener a este problema del musgo bajo control. ¡Zip Zap Bee! ¡Te elijo a ti! ¡Desvienda, Bull! ¡Deseo hace realidad! ¿Listo para resoplar y soplar y alejar este musgo? ¡Mu-moo! ¡Mu-moo! Sigue intentando. Puedes hacerlo. ¡Oh, au-au-au! Espera. Cuando inhalaste, arrancaste el musgo y entró directo a tu boca. ¿Puedes inhalar el resto de él? ¡Adiós, musgo! ¡Wow! ¡Tienes el poder de succión de una superaspiradora! ¡Buen trabajo, Woosh! ¡Ahora en el interior! ¿En el interior también? ¡Battle Bee! ¡Está bien! Después de ti. ¡Ahora limpiamos el resto del vecindario! ¡Bien! ¡Wow! ¡Listo! ¡Está todo limpio! Creo que quieres decir disculpen. Adiosito, musgo. Nunca olvidaré lo suave que fuiste. Tan, tan suave. Te buscaré algo igual de suave para que duermas. ¿Promesa? Promesa de pata. Está bien, pero no creo que encuentres algo más suave que el súper confortable y suave Sasuni. ¡Mira! ¡Ya está en el castillo arcoiris! ¿Puedes contener más musgo? Gracias por ayudar, Woosh. Regresaré contigo después de que dijeras y te hagas pequeño de nuevo. Pero ahora es tiempo de la acción congelante. ¡Cúmulo! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Bien, Chilzy! ¡Hora de salir! ¡Zip, zap, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Chilzy! ¡Deseo haz de realidad! ¡Ponte cómodo, Chilzy! ¡Y prepárate, Bartleby! ¡Porque va a ser frío! ¡Ja! ¡Menos mal ya nací con guantes! ¡Oh! ¿En verdad crees que Chilzy pueda congelar todo esto? ¡Tenemos que intentarlo! ¡Hora de congelar musgo! ¡Funciona! ¡Dejo de crecer! ¡Continuemos! ¡Ziga, sí! ¡Migadrú! ¡Migadrú! ¡Ziga, sí! ¡Migadrú! ¿Ah? ¡Ziga, sí! ¡Ah! 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 ¡Chilzy lo logró! ¡Todo está congelado! ¡Y ahora el Castillo Arcoíris! ¿Listo? ¡Apunta! ¡¡Congela! ¡Lo lograste, Chilzy! ¡Buen trabajo! ¡De vuelta a tu lugar! ¡Vaya! Hola, Vera, Barol B. Por un momento pensé que no podría llegar a su supermerienda el día de hoy. Tuvimos algunos problemas con el Musco Sassoon y su majestad. ¡Pero evitamos que creciera! Cuando terminemos de sacarlo, habrá bocadillos y bebidas para todos. ¡Sí! ¡Y miren! El tiempo no podría ser mejor. Cálido y soleado. ¿Cálido? ¿Y soleado? Tengo un mal presentimiento sobre esto, Vera. ¿Qué pasa, Vera? ¿Qué pasa, Vera? Debié haber dejado ese musgo allá en la isla del Musgo Sassoon. Lo siento, Vera. Yo hice esto. Todo es mi culpa. Está bien, Barol B. Todo volverá a ser como antes con mi último deseo. ¡Twisty, el deseo retorcedor! ¿Él cómo puede evitar que el musgo crezca? Todo lo que ese deseo hace es torcer y retorcer. Siento que hemos hecho algo parecido antes. ¿Pero dónde? Ayer torcí masas de pretzels para el almuerzo. Estaban deliciosos, ricos. ¡Wow! Muy buenos. Y recuerda que yo torcí un globo para hacerte un ratón esta mañana. ¡Me encantó ese ratón de globos! Mientras duró. Y el exprimidor de jugo que vimos en la granja Moser tenía un embudo que torcía el musgo y hacía el jugo. ¡Un momento! ¡Para, Ubi! ¡Eso es! Retorcer convierte el musgo Sassoon en jugo Sassoon. El musgo se va y solo quedará el jugo. Suena como un buen plan. Si alguien se puede deshacer de ese musgo, eres tú, Vera. Gracias, Rey Arcoiris. ¿Listo, Ubi? Siempre. Excepto cuando estoy durmiendo. Pero no lo estoy. Así que... ¡Sí! ¡Sip, Zap! ¡Sí, te elijo a ti! ¡Despierta, Twizy! ¡Deseo haz de realidad! Bien, Twizy. A torcer y retorcer el musgo hasta que desaparezca. ¡Rodeo Arcoiris! ¡Genial! Gracias, Vera. Fue un placer, Su Majestad. ¡Miau! ¡Vamos, Ki! ¡Sígueme! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Solo un poco más! ¡El musgo se ha ido! ¡El musgo se ha ido! ¡Guau! ¡Eso me recuerda a una bola de jugo gigante! ¡Me está dando sed! ¡Atención, todos! ¡Prepárense para sorber, sorber, sorber! ¡Yummy, yummy, yummy! Wush y Chilzy ayudaron a limpiar el musgo. Pero Twizy hizo suficiente jugo de Sasunny para todo el reino. ¡Me encanta el jugo de Sasunny! Sabe genial con galletitas de pescado. ¡Está bien, Twizy-Wush! ¡De vuelta a su lugar! Por todas las fresas, Vera. Estos bocadillos y bebidas son fantásticos. Gracias, Su Alteza. Y lo mejor de todo, ya no hay musgo en el reino arcoiris. Tú lo has dicho. ¡Battle Bee! No he olvidado mi promesa de pata. Sabía que no. Te conseguí... un nuevo cojín para que duermas tus siestas y es tan suave como el musgo. Oh, gracias, Vera. Pero no hay manera de que un cojín pueda ser tan suave como... ¡Dulces sueños, Bee! ¡Zip-Zap-Zoom! ¡Ya voy! ¡Ahí te va! ¡Zip! ¡Lo tengo! ¡Ups! Lo siento, Battle Bee. ¡Gracias, Mini Ayudante! ¡La tengo! ¡Ups! ¡Oh! ¡Ah! ¡Y esa pelota cayó en mi cabeza! ¡Hola, Rey Arcoiris! ¡Tienes un auto de carreras! ¡No puede ser! ¡Saluden a mi Corredor Arcoiris! ¡Hola, Corredor Arcoiris! ¿Por qué tienes una calabaza corredora? Hace un rayo de luna, mi Guardia Arcoiris y yo éramos un equipo de carreras. Y todavía me gusta sacarla a dar vueltas para sentir el viento en mi capa. ¿No es así, Guardia Arcoiris? ¡Y qué divertido era dar vueltas y vueltas alrededor del reino! ¿Estás pensando lo mismo que yo, Bee? ¿Que es hora de comer galletitas de pescado y dormir una siesta? Puedes dormir más tarde. Primero, hagamos nuestro propio auto de carreras. ¡Oh! ¡Me gusta mucho más esa idea! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Ya quiero ver qué construyen! ¡Vamos a construir la máquina veloz! ¡Y será genial volar hasta el de ser! ¡La prisa nos hará el cabello volar! ¡A gran velocidad, solo felicidad! ¡Con tu cienco, teniendo mi cienco! ¡Dando brincos y muchos saltos! ¡Y lo mejor es que estamos juntos! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y el auto es tan asombroso que anunciaré la primera carrera arcoiris del reino arcoiris! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Será divertido! ¡Bienvenidos a la gran carrera arcoiris! ¡Eso será grandioso! ¡Voy a lanzar mis galletas! ¡Sí! ¡Vamos a darles unas hurras arcoiris a los corredores de hoy! Corredores número cuatro, los yetis. ¡Hola! Corredor número dos, el autobús de Ciudad Arcoiris. ¡Soy un autobús! Corredor número cinco, con guardia arcoiris. Corredores número tres, las chicas flores del bosque. Corredores número uno, Mera y Barolby. Y la corredora número seis, Princesa Griselda. ¡Sí! ¡Hola, Griselda! Tu auto es tan... pues, tiene estilo. Gracias, Vera. Mi Grismóvil es el mejor auto de lujo del lugar. Construido para ser el primero, porque no hay carrera sin un ganador. Bueno, yo creo que el verdadero ganador es el que más se divierta. Seguro que sí, ¿ah, ratoncito? ¡Oh, ratoncito! Tan lindo y bonito. ¡Buena suerte! ¡Feliz carrera! Gracias, Vera. Corredores, comenzando aquí, tienen que zip, zap, zoom, alrededor del reino, siguiendo estos carteles especiales con flechas verdes. El primer auto en zip, zap, zoom, de regreso aquí gana. Así que abróchense los cinturones, corredores arcoiris. Prepárense para rodar. Es hora de la gran carrera. Arcoiris, arranque. ¡Yá! ¡G年! ¡Wow! ¡Feliz carrera! ¡Oh, sí! ¡Vamos rápido como este ratoncito! ¡Pero no tan rápido como yo! ¡No esperé en la línea vendecada! ¡Vaya! ¡Vamos tan rápido que le dimos la vuelta a esa flecha! ¡Y ahora los demás tomarán el camino equivocado! ¡Oh, bueno! ¡No puedo hacer nada si quiero seguir adelante! ¡Adiós, flecha! ¡Mirada! ¡Todos a bordo! ¡Oh, oh! ¡Se supone que estoy corriendo! ¡Bueno, bienvenido a la carrera! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo viví! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo viví! ¡Oh, eso es nuevo! No, no, no es... Un segundo, Battle Beach. El Rey Arcoiris dijo que debemos seguir las señales de Flechas Verdes. ¡Y esta es roja! ¡No puedo ver! ¡Estoy...! ¿Cuándo vimos por última vez una flecha verde? ¡Por allá! La mayoría de las flechas verdes apuntan hacia allá. Así que ese debe ser el camino correcto. ¡Hola, pequeño! ¿Puedes darle la vuelta a esa flecha para que apunte en la dirección correcta? ¡Gracias! ¡Corredores Arcoiris! ¡Síganos para volver a la ruta de carrera! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Maravilloso! ¡Aquí vienen los otros corredores! ¡Tenemos que ir más rápido! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Estás bien, Brookie Pastelito? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sonríe, pequeñín! ¡Regresamos a la carrera! ¡Este es mi día de suerte! ¡Mi gris móvil cayó en un bache y nada salió mal! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué interesante! Algunos cristales se rompieron. Si alguien los pisa, podría pinchar un neumático. ¡O volcarse! Bueno, siempre hay que cuidarse de algo en la carretera. ¡Vamos, Brookie! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Oh! Con 200, vamos compitiendo. ¡Ah! 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 Muy bien. Nunca volvamos a hacer eso otra vez. ¡Ah! 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 ¿Todos están bien? ¡Sí! ¡Seguro que sí! Oigan, esta no es mi parada. Bueno, tampoco la mía. No quiero quejas en el autobús. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y tengo un neumático desinflado! ¡Vera! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡No se preocupen! ¡Vera sabe! ¿Tú sabes, verdad? Porque yo no. Realmente no sé. Yo realmente sí sé. ¡Vamos a repararlo! Un poco más de altura en esos altos, por favor. ¿Podemos volver a la carrera ya, por favor? ¡Sí! ¡Listo! ¡Como nuevos! ¡Mantástico! ¡Gracias, Vera! Me alegra ayudar. Ahora volvamos a la carrera. ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Gracias! Um. ¿Ese era... el único camino? ¡Mmm-hm! ¡Estamos atrapados! ¡Agravanos! He visto cómo termina esta película. Yo iba a ser quien entrara en pánico, pero él lo hace muy bien. ¿Necesitamos un deseo? Bueno, reparar un neumático es una cosa. ¿Pero mover un peñasco gigante y pesado? Sí, definitivamente necesitamos ayuda. ¡Cúmula! ¡Ya regresamos! ¡Alarma de los deseos! ¡Más rápido, Cúmulo! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Sí! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Hola, sí! ¡Hola, Vera y BattleBee! Llegan a tiempo para la carrera. En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Díganme cómo va su carrera. Esperen, si están aquí y no están corriendo, significa... Tenemos un gran problema, sí. Los corredores estamos atrapados en el fondo de un cañón. Y la única salida que hay... ¡Está bloqueada! Por un peñasco que hizo... ¡Wamp! ¡Rayos y centellas! ¡Vamos a pensar sobre esto! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Tenemos un ganador! ¡Vengan! ¡Sentémonos a pensar! ¿Y cómo puedes resolver este problema? Necesito un deseo que nos ayude a pasar el peñasco para volver a la ruta de carrera. ¡Sí! Mi ratoncito se pone ansioso cuando no estamos corriendo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tan grande es el peñasco? ¡Es enorme! Necesitamos un deseo que nos ayude a retirarlo. ¡El árbol de los deseos te escuchó! ¡Es hora de conseguir tus tres deseos! ¡Estoy lista! ¡Al jueguito de los deseos grandiosos! ¡Por favor, quiero compartirme niños! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Papホ, quiero compartirlos! ¡Map! ¡Implausos! ¡Cumplausos! ¡Qué deseos tan interesantes, Vera! Veamos qué dice la Deseopedia sobre sus poderes. Deseo número uno es Scizor. Un deseo que puede hacer cualquier cosa más grande o más pequeña. Tú puedes ayudarnos a pasar el peñasco encogiéndolo para poder llegar. ¡Qué buen segundo deseo! Rupert Rue. Puedes usar este Deseo para lanzar cosas y moverlas. ¡Es grandioso! Si uno de los autos cae en una zanja, podemos salarlo con Rupert Rue. Y tu último Deseo es... Se contonea y bambolea y es muy elástico. No estoy segura de cómo este Deseo me ayudará con los corredores. Pero pensaré en una forma de usarlo. Gracias, sí. Y gracias, Árbol de los Deseos, por compartir tus deseos. ¿Listo para irnos? ¡Casi! ¿Qué? Me gusta mucho el ratoncito. Gracias. Buena suerte y feliz carrera. Mira. ¿Pensaste en una forma de sacarnos de aquí? ¿Pensaste? Dime que sí. No te preocupes. Lo hice. Ademas hubiendo... ¡Dip, saco! ¡Tip, cincuany! ¿Desp auch, Siser? ¡Pensaste en realidad! ¿Ves esa peñasco que bloquea el camino? Tenemos que hacerlo pequeño. ¡Sotaku! ¡Sotaku! ¡Buen trabajo, Saizet! ¡La vía está despejada! ¡A conducir! ¡Santo, salto! ¡La vía no está despejada! ¡Esos cristales me pincharon un neumático! Si conducimos sobre ellos, las nuestras también estallarán. Hay demasiados para encogerlos. ¡Ya sé! ¡Saizet! ¡Por favor, encógenos! No puedo decir que me esperaba eso. ¡Vamos todos! ¡Conduzcan! ¡Esta es la parte buena! ¡Oh, cielo! ¡Vamos! ¡Guau! ¿Disfrutan del paseo? ¡Mi bebida! ¡Un gato corredor! ¡Repárate para hacer tus cranes una vez, Saizet! ¡Ah! ¡Esta no es mi parada! ¡No se come ni se bebe en el autobús! ¡Gracias, Saizet! ¡No creo que esta carrera pueda ser más divertida! ¿Estás seguro? Estaba pensando que quizás querrías conducir. ¡Eres la mejor, Vera! ¡Lo soy! ¡Realmente lo soy! ¡El cinturón! ¡El pedal de la izquierda acelera! ¡Y la manilla! ¡Bien! ¡Oh, ya son las chicas flores del bosque! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Yo adelanto a los otros corredores y eso es bueno! ¡Pero se están acercando y eso es malo! ¡Necesito más velocidad para ganar! ¡Activar el crismo turbo! ¡Sí! ¡Esto sí que es divertido! ¡Adiós! 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 ¡Parece que llegamos todos! ¡Excepto el autobús! ¡Oh! ¡No te preocupes por mí, Vera! ¡Me atoré en un cactus! ¡Oh! ¡Estoy atorado en un cactus! ¡Bájenme! ¡Bájenme ya! ¡Yetis! ¡Ustedes son grandes! ¿Pueden bajar el autobús? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Voy a marearme! Si los yetis no pueden bajarlo, ¿qué puede? ¡Un deseo soga súper fuerte! ¡Roperru, vamos a jalar! ¡Bip-Zap-Dip! ¡Te eligo así! ¡Despierta, Ruperru! ¡Deseo, hazme realidad! ¡Deseo, hazme realidad! Debemos hacer un lazo que ayude a bajar el autobús. ¿Puedes hacerlo? ¡Yuh-hú! ¡Enlaza! ¡Enlaza, Ruperru! ¡Oh! ¿Esto llevará todo el día? ¡Tú puedes hacerlo, Ruperru! ¡Sé que puedes! ¡Oh, siento ese apretón! ¡Cuidado! ¡Aquí vamos! ¡Listo para rodar! ¡Buen trabajo, Ruperru! ¡Sí! ¡Muchas gracias de mi parte! ¡Y de la mía! ¡Manos en el autobús! ¡Otulú! ¡Hora de volver a tu lugar! ¡Hey, bien! ¡Escuchen! ¡Tenemos que seguir! ¡Más rápido, Grismos! ¡Más, más rápido! ¡Oh, Grumby! ¡Supéntase! ¡Oh! 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 ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Espera! ¡Alto! ¡Mis celda está en problemas! ¡Oh! 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 ¡Pancake de cristal! ¡No te preocupes! ¡Te salvaremos! ¡Me queda un deseo, Bi! Cubigli, el deseo gelatinoso. ¿Cómo puede ayudarnos un gran cubo gelatinoso? Puedo hacer que Cubigli cubra el aulo de Griselda y lo ruede lejos del precipicio. ¿Y si se cae? Bueno, estará rodeado de gelatina y tendrá un aterrizaje suave. ¿Estás segura de eso? Porque soy muy delicada. Sí, delicada. Como la uña del pie de un yeti. Cubigli, necesitamos bamboleo. Bip, sap, si te elijo a ti. ¡Despierta, Cubigli! ¡Deseo haz de realidad! Bien, Cubigli. Necesito que lleves a Griselda hasta un lugar seguro. ¿Listo? ¡Aquí vamos! ¡Griselda! ¡Vuela tan rápido como puedas y cubre el Gris Movi! ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡Vamos! ¡Así se hace, Cubigli! ¡Buen trabajo! Gracias, Cubigli. Gracias. ¿Estás bien, Griselda? Sí. Gracias, Vera. Pero aún tengo que ganar esta carrera. Te veré en la línea de llegada. ¡Vamos todos! ¡De vuelta a la carrera! ¡Hay un auto! ¡Adelante! ¡No, no, no! Y los primeros corredores en cruzar la meta final de la Gran Carrera Arco y Pizón... ¡Las Chicas Flores del Bosque! ¡Esta tampoco es mi parada! ¡Sal ahora! ¿Puedes creer que no gané? ¿Te divertiste al menos? ¡Sí! ¡Supongo que sí! ¡Entonces ganar no lo es todo! ¡Ah! ¡Ya lo diría! ¡Felicitaciones a todos los corredores! ¡Nos divertimos mucho, Rey Arcoíris! ¡Espléndido! ¡Ahora a celebrar con bocadillos y bebidas especiales! ¿Bocadillos y bebidas? ¡Todo el mundo gana con eso! ¡Sí! Estornudo cósmico. ¡Tres, dos, uno! ¡Sal, Bartleby! ¡Sal de donde quiera que estés! Con mi poder ninja para esconderme, Vera jamás me encontrará. ¿Mini ayudantes? ¡Ya basta! Vera sabrá dónde estoy. Creo que como ninja soy mejor para aterrizar que para esconderme. ¿Qué fue eso? Suena como alguien con un terrible resfriado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Nuestra casa no era anaranjada y azul antes! Me pregunto qué pasa. Veamos si la casa de alguien está cambiando de color. ¡Ah! 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 Sí, cada vez que suena ese estornudo, algo cambia de color. ¡Genial! Vi, creo que debes verte un espejo. Te ves un poco... ¿Verde? ¡Ja! ¿Qué te parece, Vera? ¿Resalta el color de mis ojos? ¡Ah! ¡Vera, tu cabello! ¡Es rosado! ¡Y casi tan fabuloso como el mío! ¡Gracias, Vi! Parece que los estornudos vienen del Castillo Arcoiris. ¡Oh, no! ¡Rey Arcoiris! ¡Rey Arcoiris! ¡Oh, Vera, Barolby! ¡Oh, chicos! No se imaginan lo que me pasó. ¿A usted? ¡Fíjese de qué color estoy yo! Veo a lo que te refieres. Lo siento tanto. Parece que he pescado un terrible caso de achugibugis. ¿Achugibugis? Sí. Me hacen estornudar tanto. Y como han podido notar, tiendo a confundir los colores. Vaya que sí. Todo cambia de colores cuando estornuda. Pero estará bien, ¿verdad? ¿Calabazas moradas? No. Por lo que he leído, si no me curo pronto de mis achugibugis, los cambios de colores se difundirán y se quedarán así para siempre. ¿Para siempre? Debe haber alguna forma de curarlo, Su Majestad. Según la leyenda, la única cura puede ser que te hagan cosquillas con las plumas del pájaro Inotari. Es un ave mágica que vive en la cima de las montañas Tipitipito. Pero es tan alta, tan fría y tan nevada que nadie ha podido llegar allá. Bueno, nosotros sí. Y le traeremos esa pluma. Vera, no vayan. Es demasiado peligroso. Usted es nuestro amigo, Rey. Cuando un amigo nos necesita, hacemos todo lo posible para ayudar. ¿Acaso no es la mejor? Digo, ¿no lo es? ¡Vamos, Battle B! ¡Esperen! Antes de irse... ¡Sí! ¡Somos como antes! ¡Poporop Party Fo! ¡Sí! Y, por favor, abríguense bien. ¡Acúmulo! Llévanos a la montaña Tipitipito, por favor. ¡Y rápido! Volaremos directo a la cima de la montaña y buscaremos la pluma. ¡Oh, no! ¡Cómo lo tienen fuerte caso de trasero helado! ¡El aire es muy frío aquí arriba para las nubes! ¡Cúmulo, se está congelado! ¡Sujétate, Battle B! ¡Tenquilo, Cúmulo! ¡Vamos a estar bien! ¡Sí! La luz del sol te va a calentar muy rápido. ¡Ah! ¡Sabes! Esta montaña no es tan alta como pensé. ¡Es mucho más alta! ¡Es demasiado empinada, fría y nevada para escalar solos! ¡Ahora necesitamos deseo ayuda! ¡Al árbol de los deseos, Cúmulo! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Hola, Vera! Necesito algunos ingredientes, por favor. Esa sopa huele... ...diferente. Es para el rey. No lo va a curar, pero... le ayudará a descansar hasta que encontremos una cura para su... su resfriado. ¿La pruebas? Sabía que te gustaría. ¿Cómo te ayudará el árbol de los deseos? ¡Subiremos a la montaña Tipi-Tipi-Top! ¿Qué? ¡Esa montaña es gigantesca! No creo que sea una buena idea. Debemos encontrar una pluma de Inotari para hacerle cosquillas al rey. y terminar con sus achús. Además de mi sopa. Subir será un reto. Debemos pensarlo bien. ¿Y cómo subirán hasta allá? Bien, es muy empinada y nevada. ¡Y fría! ¡Se me congela todo el pelo! Necesitamos un deseo que nos ayude a escalar y otro que nos ayude con el frío. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de que recibas tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos grandiosos. Por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Arbolito de los deseos. Compártelos. Compártelos. Tus deseos. Un, dos, tres. Arbolito de los deseos. Compártelos. Qué es tu magia. Yo quiero ver. Deseos, deseos. Deseos, deseos. Deseos, deseos, deseos. Con tu magia. Árbol de los deseos. Un grupo de deseos increíbles. Veamos qué dice la deseopedia de ellos. Tu primer deseo es floto. Es un deseo flotante. Puede hacer flotar cualquier cosa o a cualquiera dentro de su burbuja. Será genial para cruzar esos puntos difíciles. Ahora, tu deseo número dos. Ah, sí. Wormo. Puede calentar cualquier cosa, como la deliciosa sopa que hice para el rey. Sí. Cálido puede derretir la nieve y el hielo que bloquea el camino. Y así llegar a la cima de la montaña. Sí. Es mejor usarlo para derretir nieve. No tanto para calentar sopa. Y por último, tienen alocuaz. Oh, este deseo es emocionante. Es un deseo de comunicación. Te ayuda a entender lo que dice alguien, sin importar el idioma que hable. Hola. ¿Cómo están, Vera y Bee? Increíble. Pero no sé cómo un deseo parlanchín nos va a ayudar a encontrar la pluma para el rey. Quizás estoy hablando de más, pero yo digo que lo averiguarás. Gracias, Dee. Y gracias a ti, Árbol de los Deseos, por compartir estos deseos. Buena suerte a los dos. Vamos a la montaña Tipi Tipi Top, por favor, Kumulo. El lugar perfecto. Gracias. Y mira, hay un sendero. Aún no hemos necesitado un deseo. ¡Es un buen comienzo! Encontremos esa pluma. Así estará bien cómodo, Su Majestad. ¿Qué tal una sopa casera? Oh, gracias. ¡Bien! Eso es. Diferente. Oh, sí. ¿Qué es eso que hay detrás de ti? No veo nada. Oh, se tomó toda la sopa. Espero que le ayude. Oh, sí. Puedo sentir que ya me está haciendo efecto. ¡Sí! ¡Ey! Estoy del mismo color de la sopa. ¡Oh! Gracias, Vera. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Superstabogán! Oh. Esa es una colina muy alta. No te preocupes, Vi. Tenemos un deseo que puede ayudar. Flotaremos por encima. ¡Vamos, Floto! ¡Es hora de las burbujas! Zip, 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 te elijo a ti. ¡Despierta, Floto! ¡Deseo hasta realidad! Hola, Floto. Necesitamos la burbuja para flotar sobre esa colina helada hasta el otro lado. ¿Listo para flotar? ¡Sí! ¡Sí! Oh, Vera. Las cosas se hacen más pequeñas cuando se enfrían. Creo que sí. Pero mira el helado bueno. Es hora de los abrazos. ¿Cierto? Vera. ¿Te salió el bigote? No. Es tu cola. Y me cosquille a la nariz. ¡Mis bigotes están atrapados bajo tu bota! Aquí, Floto. ¡Es suficiente! Gracias, Floto. ¿Sabes que está más frío en la montaña Tipi Tipi Top? ¡Yo! Yo también. Arreglaremos esto. ¡Abrazo apretado! ¡Meow! Este libro de remedios para estornudos aliviará todos sus malestares, señor. Primero, aplique crema caliente para aclarar la sinusitis. No estoy seguro de que este sea... Segundo, cubra la cabeza del paciente con un gorro de lana. Yo, 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 no creo. Después, oh, la música suave hace que el paciente se relaje. ¡Está funcionando! ¿Qué sucede allá afuera? ¿Qué sucede allá afuera? ¡Oh! 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 ¡Fotones voladores! ¡Toda la ciudad se ha vuelto loca de colores! ¡Oh! ¿Estás bien, Bi? Adolorido, pero al menos no causé una avalancha. ¿Podemos imaginar que no dije eso? No hay tiempo que perder. Tenemos que derretir la nieve. ¡Zip-Zap, sí! ¡Te elijo así! ¡Despierta, cálido! ¡Deseo haz de realidad! Calentemos un poco las cosas, cálido. Oh, tan cálido. Tan tostadito. Tan solo un poco más. ¡Eso! ¡Gracias, cálido! Ah, Vera, ¿esto se ha puesto resbaladizo otra vez? Creo que al derretir la avalancha tan rápido congeló el camino. ¡A un lado, cálido, deslizándose! ¡Oh! Avanzamos tres pasos y retrocedemos cien. Entonces empecemos a escalar. Solo ten cuidado con las partes resbalosas. Oh, lo haré. Lo haré. Soy un helado de gatito. ¡Ay, te tengo! ¡Helado cabeza abajo! Lo siento, Vi. Vera, el Rey Arcoíris se pone peor. Todo el reino está cambiando de colores. ¡Date prisa! Vamos, Barubi. Hay que llegar a la cima. ¡Rápido! Vaya que sí. ¡Rayas y lunares! ¿Quién es ese? No lo sé. Y no quiero averiguarlo. ¡Es un elfo de las nieves! ¡Espera, regresa! ¡Tu brazo me mantenía caliente! ¡Gracias, cálido! ¡Puedo tenerte para siempre! ¡Puedo! ¡Hola! Yo soy Vera y él es mi mejor amigo Barubi. ¿Podrías, por favor, llevarnos a la cima de la montaña Tipi Tipi Top? ¡Bada, bada, bada! ¡Tabulido! ¿Qué intenta decirnos? ¡Que nos vayamos a casa porque no vamos a irnos! Elfo de las nieves. El rey arcoiris tiene a Chugibugis. Y para ayudarlo hay que encontrar una pluma especial del pájaro Inotari que vive en la cima de la montaña. ¡Tabuladidi! ¡Tabulido! ¡Tabulido! ¡Dadidibodidaya! ¿Por qué no nos deja pasar? No lo entiendo. No lo sé, Bi. No podemos entender lo que dice. ¡Tabulido! Vera, yo me encargo. ¡Ahem! ¡Hablar más fuerte no ayudará! No, pero tenemos un deseo que sí puede. Tipi Zapi, te elijo aquí. ¡Despierta, Locuaz! ¡Deseo hasta realidad! Hola, Locuaz. ¿Puedes traducir lo que el elfo de la nieve dice para que lo entendamos? Bla, bla, bla. ¡Despierta, Locuaz! ¡Despierta, Locuaz! ¡Despierta, Locuaz! Ya veo. Vaya, hay agua. ¿En serio? No también ese camino. Es más largo hasta la cima de la montaña. ¡Ah, funciona! ¡Despierta, Locuaz! ¡Despierta, Locuaz! ¡Despierta, Locuaz! ¡Despierta, Locuaz! ¡Despierta, Locuaz! Tiene un grandioso atajo hasta la cima. Facilito cada pequeño pasito. Yo le agregué esa parte. ¡Qué bien! Muchas gracias, elfo de las nieves. Guíanos, por favor. Guanchi, guanchi, goy. Vale, Vega. ¡Alle, BD! ¡Bio, Bip! ¡Lo logramos, lo logramos! Sabe como la sopa de sí, pero mucho mejor. Paro, Paro, B, Paro, B, mira. Es hermosa. ¡Oh, es tan lindo! Pájaro y Notari, necesitamos tu ayuda para curar al rey. Tu pluma mágica es la única forma de hacerlo. Y solo necesitamos una. Por favor. Me gustaría ayudarlos, pero temo que no puedo. ¿Por qué? Yo solo mudo plumas cuando es verano. ¿Verano? No estamos ni cerca del verano aquí arriba. Pensemoslo, B. Calibro aún está activo, ¿cierto? Oh, sí. Mi pelo nunca ha estado tan calientito. Entonces, su calor puede ayudarnos. Si el pájaro y Notari solo mudan sus plumas cuando hay más calor, podemos derretir el hielo para que parezca que es verano. Y nos dará la pluma. ¡Eso es! ¡Oh, sí! ¡Pluma por clima! ¡Vera es una estupenda idea! ¡Llegó, boys! ¡Está funcionando! ¡Está funcionando! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Aún necesitamos la pluma! ¡Era nuestra última oportunidad para curar al rey! ¡Gracias por hacerme sentir calor! ¡Espero que el rey se cure muy pronto! ¡Lo logramos! ¡Ay, gracias, cálido y locuaz! ¡Esta pluma se va a una fiesta de cosquillas! ¡Vera, Butterbee! ¡El rey está empeorando! ¡Sus estornudos están drenando todo el color de Ciudad Arcoiris! ¡Oh, rápido! ¡Tan rápido como podemos ir! ¡Barupee, mira! ¡Barupee, boogie! ¡Barupee, boogie! ¡Barupee, boogie! ¡Otra! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Barupee, boogie! Oh, no. No quedará ningún color si no regresamos con el rey ya. Necesitamos acúmulo. Oh, espera. No puede volar tan alto. Ya sé lo que debemos hacer. Vamos a deslizarnos hacia allá. Un trineo para deslizarse. ¡Perfecto! Gracias, Elfo de las Nieves. ¿Listos para lanzarnos de la montaña más alta de todas? ¡Suena aterrador! ¡Hagámoslo! ¡Oh, oh! ¡Qué bien! ¡Gracias, compañera! Ciudad de arcoíris sin color. Yo sin color. La única cosa que queda con color es usted, rey. Y se está decolorando. Un estornudo más y se volverá gris. ¡Pero sí, miren! ¡Pero sí, miren! Ya me siento mucho mejor. Me curé. Gracias. Vera, nadie jamás había logrado escalar la montaña Tipitipitop, la más empinada, nevada y fría cima del reino. ¡Bien hecho! Cuando un amigo nos necesita, hacemos todo lo posible por ayudarlo. Como escalar la montaña más alta de todas. Si quiere cambiarle el nombre a la montaña de Vera y Battlebee, no nos importaría. ¡Acho! ¿Sopa, Battlebee? ¡Ah! Pensé que solo los achugibugis hacían cambiar de color. Bueno, me retrato. ¿Ya llegamos? Ya casi. Urgie y Sneak prometieron que valdría la pena. ¿Recuerdas lo que dijeron? Yo solo escuché... De hecho, dijeron... ...que significa las fuentes Splish Splash son diversión familiar para todas las edades. Normalmente evito las cosas que salpican, pero eso suena asombroso. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Lo seguiremos! ¡Ah! ¡El Monte Resoplador! Las fuentes Splish Splash deben estar justo al lado. Bueno, con ese árbol gigante atravesado no tendremos ni Splish ni Splash en las fuentes Splish Splash. Tienes razón, ¿cómo vamos a mover esta cosa? ¡Ah! 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 Las fuentes de Splish Splash son espectaculares. ¡Hola! Esos geyseres se ven muy divertidos. Bueno, jugar en esa agua también debe ser divertido. ¡Ven, Barubi! ¡Vamos a nadar! Bueno, nadar no es lo mío. Soy un gato, ¿sabes? Pero a veces hay que remojar los dedos y probar el agua. Literalmente. ¡Fría, fría, 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 fría! Creo que tu cola está extra sensible hoy. Créeme, no te va a gustar entrar ahí, Vera. Org, eres un gran yeti peludo. No puede estar tan fría. ¡Claro que sí puede! ¡Está muy alada! Quizá nos quedemos hoy en los geysers. ¡Bien! O sea, ¿O sea, ya está? ¡Bien! ¡Bien! ¡Sacad a la el detto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Wow! ¡Soy yo o el suelo está retumbando más! ¿Qué? ¿El Monte Resoplador está enfadado? ¡Qué tontería! Es decir, ¿cómo debe lucir un monte enfadado? ¡Grof! 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 Tú ve con los jedis y asegúrate de que Grof esté bien. Puedes contar conmigo, Vera. Yo iré a ver qué está molestando al Monte Resoplador. ¡Grof! ¿Grof, estás bien? ¡Grof! Bien, quédate ahí. El tío Bartleby te va a bajar. ¡Ahí! ¡Ya! 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 ¡Vamos! Por favor, adelante. Creo que ya lo aflojé un poco. ¡Ah! ¡Ah! Hola, Monte Resoplador. Mi nombre es Vera. Nos dimos cuenta de que te ves un poco molesto. ¿Está todo bien? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Creo que al monte no le gusta que hagas eso! ¡Oh, no! ¡Es lava super ardiente! ¡Oh, no! Creo que es lava caliente. Eso no es bueno. Se está dirigiendo al Bosque Sin Fin y a todos los animales que viven ahí. Sí, puedo confirmar que es lava. Eso significa que tenemos que darnos prisa. ¡Bjork! ¡Bjork! ¡Oh, yeah! ¡Ahora corran todos! Será mejor que les advierta a todos. ¡Cúmulo! Lamento que te sientas mal, Monterrey Soplador. Pero tengo que ver si mis amigos están bien. Regresaré pronto con ayuda. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Traten de alcanzarme! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vera! ¡Ahí estás! ¡Nos está persiguiendo la lava! ¡Voy a adelantarme a buscar un lugar que sea seguro! ¡Está bien! ¡Seguiremos corriendo! ¡Una cueva! ¡Es perfecta! ¡Ur, Sneak! ¡A la izquierda! ¡Rápido! ¡Fiu! Creo que estamos a salvo. Pueden estar a salvo de la lava, pero también están un poco atascados. Lo siento mucho. No puedo llevarlos a todos a un lugar seguro en cúmulo. Voy a necesitar deseo ayuda. ¡Ajá! La deseo ayuda sería buena, creo. Espérenme, chicos. ¡Al árbol de los deseos, por favor! No te preocupes por nosotros, Vera. El tío Barolby mantendrá entretenidos a estos yetis. No temas, mis peludos amigos. La lava ardiente es muy caliente para tocar, pero es perfecta si lo que quieres es un bocadillo. Bueno, los primeros siempre se queman. Bueno, quizá debamos esperar a que esta lava se enfríe un poco. Mientras tanto, podemos, veamos... ¿Qué tenemos aquí? ¡Tenemos piedras! Y más piedras por allá y... ¡Oh, cielos! Hay muchas piedras en esta cueva. No lo sé. ¿Qué hacemos? ¿Una manualidad? ¡Así se habla! ¡Gracias, Kumulo! ¡Ya regreso! ¡Fascinante! ¡Sí! ¡Sí! ¡El Monte Resoplador hizo erupción! Hola, Vera. Ya lo sé. Lo vi todo en mi face burbuja. Dime, ¿qué pasó? Bottle Bee, yo estábamos ahí cuando comenzó. Oye, un segundo. ¿Dónde está Bottle Bee? Atrapado con los yetis rodeados de lava. ¿Están en el Monte Resoplador? ¿Por qué? Los yetis nos llevaron a las fuentes Splish Splash y el suelo comenzó a temblar. Pensamos que habíamos molestado al monte, pero estaba triste. Ahora no estoy segura, pero ellos están atrapados por lava caliente. Y peor aún, la lava está cayendo del monte hacia el bosque sin fin. ¡Y Villa Yeti! ¡Y los animales que viven en el bosque! ¡Basalto caliente! ¡Esto es muy serio! Sentémonos y pensemos. Bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el Árbol de los Deseos? Bueno, lo primero que hay que hacer es rescatar a Bottle Bee y los yetis de la lava. Bien pensado. Luego, cuando todos estén a salvo, tenemos que impedir que la lava llegue al bosque. El Árbol de los Deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de concederte tus tres deseos. ¡Estoy lista! ¡Arbol de los Deseos! ¡Por favor, compartirlos! ¡Quiero! ¡Arbol de los Deseos! ¡Compártelos! ¡Arbol de los Deseos! ¡Compártelos! ¡Tus deseos! ¡Un, dos, tres! ¡Arbol de los Deseos! ¡Compártelos! ¡Compártelos! ¡Porque tu magia yo quiero ver! ¡Con tu magia! ¡Arbol de los Deseos! Presiento que estos deseos serán muy buenos. Veamos qué dice la Deseopedia sobre sus poderes. El primero es... ¡Termo! ¡Termo! ¡Termo puede estar a cualquier temperatura, caliente o fría, sin sentir nada! ¡Bambam! ¡Termo es muy protector! Eres el deseo que necesito para cruzar la lava caliente. ¡Termo! El siguiente es... ¡Cavador! ¡Cava, cava, 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 cava! ¡A Cavador le encanta ensuciarse! ¡Puede mover toneladas de tierra en segundos! ¡Perfecto! ¡Cavador! ¡Tú puedes cavar un gran hoyo que contenga toda la lava caliente! ¡Cavador! ¡Cava, cava, 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 cava! ¡Cavador! Y tu tercer deseo es... ¡Elongui! ¡Hola, Elongui! ¡Sí! ¡Elongui! Elongui es un deseo flexible. Puede hacerse súper largo, como una banda elástica. Elongui, no sé cómo podrías ayudarme con el Monte Resoplador, pero no hay que estirarse para ver que siempre eres útil. ¡Subsipsila! ¡Deseos a mi mochila! ¡Gracias por todos y... ¡Por nada, Vera! ¡Buena suerte! ¡Bueno, y pondremos una pequeña piedra aquí y otra aquí! ¡Perfecto! ¡Quedó igual al Rey Arcoiris! ¡A veces me impresiono a mí mismo! ¡Bueno, amigos yetis! ¡Veamos qué fue lo que ustedes hicieron! ¡Oh, vamos! ¡No sean tímidos! Es su primera escultura de piedra después de todo. Y recuerden, el tío Baro es un profesional. Sí, bueno, no está mal para un primer intento. Un poco simple. Pero no todos podemos ser maestros escultores. Con un poco de ayuda del tío Baro, ustedes tres tienen mucho potencial. ¡Voy a ir para sacarlos del monte! ¡Bera! ¡Oh, lástima que no pudimos terminar las esculturas de piedra! ¡Qué decepción! ¡No, bueno! ¡Bien, escuchen! ¡Llegó Vera! ¡Así que hagamos una fila! ¡Una fila junto a la pared! ¡Gracias! ¡Voy a sacarlos muy pronto! ¡Hora de mi primer deseo! ¡Zip-Zap! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Thermo! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Thermo! ¡Thermo! ¡Esa lava está muy, muy caliente! ¿Soportarás el calor? ¡Ah! 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 ¡Thermo! ¡Allí voy! ¡Muy bien! ¡Vamos, Thermo! ¡Vamos, chicos! ¡No querran perderse esta ola! ¡Ah! ¡Ah! ¡ Residentres! ¡Bien, Camera, Varemos, Al! ¡Dist stoppände! ¡Bien! ¡Forza! ¡Buena atrapada! ¡Gracias! ¡Buen trabajo, Termo! ¡Termo! ¡Gracias por salvar a mis amigos de un modo tan divertido! ¡Ahora la mochila! ¡Muy bien! ¡Ahora veamos cómo detener esa lava! ¡Tienes que pensar rápido, Vera! ¡No te preocupes! ¡Ya lo tengo! ¡Hora de mi segundo deseo! ¡Zip Zap, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Cavador! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Cavador! ¡Hay un gran río de lava que viene hacia nosotros! ¡Lava, lava! ¿Puedes cavar un hoyo donde quepa toda? ¿Cavar? ¡Lava! ¡Lava! ¡Muy bien, Cavador! ¡Vamos a cavar! ¡Cava, cava, 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 cava! ¡Vera! ¡La lava se está acercando mucho! ¡Casi listo! ¡Muy buen trabajo, Cavador! ¡Salgamos de aquí! ¡Cava, cava! ¡Cava, cava! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Salvaste el bosque! ¡Muchas gracias por todo, Cavador! ¡De vuelta la mochila! Parapa. Bueno, no creo que el monte esté enfadado, Urg. Esa no es una cara enojada. Esta es una cara enojada. Esa es. Esa es la cara del monte. La que pones cuando alguien te pisa la cola. Entonces, ¿alguien le pisó la cola al monte? Bueno, pues, la cara del monte es más de dolor. Como cuando algo te pincha. Cuando algo te pincha, te pincha. Creo que sé lo que está molestando tanto al monte. ¡Sígueme! ¿Todos están a salvo aquí? ¡De acuerdo! ¡Ya volvemos! ¡Está aquí arriba! Encontramos a Grock sentada encima de ese tronco. ¡Guau! Está muy atorado en ese geyser. Con razón, el monte está de mal humor. Se ve que está muy incómodo. Creo que el monte resoplador se sentirá cien veces mejor si lo sacamos. ¡Pero ni Sneak pudo sacarlo! Y eso que yo lo aflojé para él. Ya pensaremos en algo. ¡Es difícil pensar en algo con tantos truendos por todos lados! ¡Piu! Tienes razón, Bottle Bee. Vamos a tratar de calmar al monte resoplador. ¡Cómulo! Hola, monte resoplador. Soy yo otra vez, Vera y mi mejor amigo, Bottle Bee. ¡Venimos en paz! Notamos que estás muy alterado. ¿Estaría bien si te ayudamos? Muy bien. Bueno, cuando estoy molesta, siempre respiro profundo así. Ahora inténtalo. ¿Mejor? Ese tronco pinchándote el costado debe doler. No te preocupes. Lo sacaremos. Pero, Vera, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, aún me queda un deseo. ¡Elongui! No sé. Elongui no tiene fuerza para sacar un árbol de un geyser. Tienes razón. Vamos a pensar. Muy bien. El monte resoplador está soplando para sacarse el tronco. Pero cada vez que lo hace, le está saliendo humo por arriba. Quizás elongui pueda taponarlo para que cuando el monte sople, el tronco pueda salir despedido. ¡Eso es! Monte resoplador, tenemos un plan. Estarás un poco incómodo por un minuto. Pero luego estarás mejor. Tendrás que ser valiente y confiar en mí. ¿De acuerdo? ¡Genial! ¡Es hora de mi tercer deseo! ¡Eso es! ¡Sip, sap, sí, te elijo aquí! ¡Despierta, Elongui! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Elongui! Este es el plan. Vas a estirarte para cubrir toda la cima del monte resoplador. Y sujétate fuerte. ¿Puedes hacerlo? Eres el mejor, Elongui. Acércate un poco, por favor, Kumulo. ¡Vamos, Elongi! ¡Longi! ¡Monte resoplador! ¡Sopla de nuevo! ¡Y muy fuerte esta vez! ¡Resiste, Elongi! ¿Te encuentras bien? Entonces, sujétate. ¡Monte resoplador! ¡Otra vez! ¡Muy fuerte esta vez! ¡Oh, Vera! ¡Creo que no está funcionando! ¡Sopla fuerte! ¡Lo más fuerte que puedas! ¡Lo hicimos! ¡Eso fue asombroso, Vera! ¡Sí que lo fue! ¡Vamos a ver si el monte resoplador se siente bien! ¿Estás mejor? ¡Elongi! ¡Tu superflexibilidad nos salvó! ¡Subsipzilla, deseos a mi mochila! ¡Adiós, monte resoplador! ¡Nos vemos pronto! ¡No! 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 ¡Este tronco es mejor como subibaja que, ah, 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 clavado en el costado de alguien! Creo que el monte resoplador estaría de acuerdo. Gracias por traernos aquí, Urk y Sneak. Resultó una salida muy divertida después de todo. ¡Sí! ¡Aunque es una pena que el agua estuviera tan fría en las fuentes Splish Splash! Estaba ansioso por sumergirme un poco. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No está fría! ¡Ah! ¡No está fría! Espera un minuto. ¿Eso es vapor? Está tibia, como si fuera una tina de la naturaleza. Ahora, esta agua sí me gusta. Creo que es la manera del Monte Resoplador de decir gracias. ¡Gracias, Monte Resoplador! ¡Sí! ¡Realmente salvaste el día! ¡El último en el agua es un gas de rooqui! ¡Bola del cañón! Atrápame si puedes, Vera. ¡Voy detrás de ti, Rey Arcoiris! ¡Frijoles saltarines, Vera! ¡Eres rápida! Pero puedes ir a... ¡Velocidad! ¡Vamos! ¡Velocidad Super Nube Cúmulo! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Cuidado con el árbol! ¡Sí! ¡Sí! Ese fue un excelente vuelo de nube. Vera hizo casi todo el trabajo, pero yo la animé como un campeón. ¿Cierto, chicos? ¿Cierto, chicos? ¡Es cierto, Battlebee! No tardaré mucho en la Cueva de los Deseos. Regresaré para nuestro delicioso almuerzo de picnic. ¡Y lo tendremos todo listo! ¡Feliz búsqueda de deseos, Rey Arcoiris! ¡Adiós! Los deseos, uy, uy, la Cueva de los Deseos. ¡Aquí es donde crecen los deseos! ¡Tenemos tanta comida! Paletitas, pastelillos, dulces pepi, vallas coloridas, tartas tum-tum, jugos azúni y... Sí, y también traje tus favoritas, galletitas de pescado. ¡Galletitas de pescado! ¡Gracias, Vera! Aparazo grupal, tú, yo y las galletitas. ¡Ja, ja, ja, ja! Son lágrimas de felicidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Battlebee! ¡Hola, Rocky! Me voy a buscar deseos. ¡Deseame suerte! ¡Oh, soy un rey con suerte! ¡Esta área está llena de deseos! ¿Quién está listo para venir conmigo al árbol de los deseos? ¡Ah, bueno, no te preocupes! Volveré a revisar en mi próxima visita. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero tú estás lleno de energía! ¡Estás listo para venir conmigo! ¡Maravilloso! ¿Qué está pasando aquí? ¡Estas plantas están secas y marchitas! ¡Necesitan agua de inmediato! ¡Pero no veo agua por aquí! ¡Debo encontrar agua ahora! ¡Cotas! ¡Perfecto! Es una, dos, tres... ¡Oh, galletitas de pescado! ¡Galletitas de pescado! ¡No podría vivir sin ustedes! ¡No podría! ¡Claro que no! ¡Sí! ¡Nom, nom, nom! ¿Qué? ¿Un yeti? ¡Oh! Creo que quiere tus galletas. Pues, que no se haga ilusiones. Voy a vigilar esta cesta con todas mis nueve vidas. ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Y un, dos, tres, cuatro! No te preocupes, Barevi. El rey debe llegar en cualquier momento. En minutos. ¡Son 177! Esto servirá por ahora. ¡Abre la boca! ¿Más? ¡Oh, cielos! ¡Esto es terrible! A este paso nunca reuniré suficiente agua con mi cetro. ¡Debo contactar a Vera! ¡Vera! ¡Necesito tu ayuda! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Vera! ¡Necesito tu...! ¡Ah! ¡Rey Arcoiris! ¿Qué sucede? Necesito conseguir... ¿Qué es? Nunca escuché de... antes. Su mensaje no se entiende claramente. ¡Habla más claro, por favor! Debo encontrar agua y... plantas gigantes. Nunca voy a salir. ¡Ayúdenme! ¡Sí! ¡También necesitamos ayuda para escucharte! ¡Oh, oh! ¡Esto es malo! Parece que el rey está en problemas, Barevi. Tenemos que ver más de cerca. ¡Sí! ¡Espera! ¿Quieres decir... ir a la cueva? ¿Entrar ahí? Ah... ¿Sabes? No soy fanático de las cuevas, Vera. ¿Es porque son un poco... oscuras? ¿O aterradoramente oscuras? ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Gracias, Vera! No podemos hacer esto solos. ¡Necesitamos Teteo ayuda! ¡Estoy de acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Cúmulo! ¡Oh! ¡Hola, Cúmulo! ¿Listo para llevarnos al árbol de los deseos? ¡Sí! ¡Entonces, vámonos! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola, deseos! ¡Hola, Vera y Barevi! ¡Hola, sí! ¿Estás estudiando los deseos? Ciertamente. Llevo aquí todo el día escuchando un deseo susurrador y un deseo puntillas para saber cuál es el más silencioso. ¿Y cuál es? No estoy seguro. No he oído nada. ¿Cómo puedo ayudarte, Vera? Preparamos un picnic para cuando el Rey Arcoiris vuelva de la cueva de los deseos, pero él nunca apareció. Está en problemas allá abajo, donde todo es oscuro y horripilante. ¿Problemas, el Rey Arcoiris? Tomémonos un momento y resolvamos esto juntos. ¡Oh! ¿Qué clase de problema tiene? Estábamos hablando por el Face Burbuja. Pero su mensaje se... interrumpía... ¡Siempre! Solo entendimos cuando dijo que tenía que encontrar agua. Luego dijo algo sobre... ¿Plantas gigantes? ¡Plantas gigantes, gigantes! Y dijo que sin ayuda nunca podría salir. ¡Enormes cavidades! Tenemos que ir a... Ustedes dos van a rescatarlo, ¿verdad? Sí, pero llegar será difícil. La cueva está llena de hoyos. Necesitamos deseo ayuda para ayudarnos a cruzar. Es cierto. Es muy difícil orientarse en las cuevas. También está oscuro ahí. Necesitaremos deseo ayuda para iluminar. Dijiste que el rey mencionó algo sobre encontrar agua y... plantas gigantes. Si no encuentra agua, quizás la cueva se secó. Así que también necesitamos deseo ayuda para encontrar agua. Hora de... conseguir tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos grandiosos. Por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Arbolito de los deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Árbol de los deseos, compártelos. Que tu magia yo quiero ver. Tres deseos, deseos, deseos. Tres deseos, deseos. Tres deseos, deseos. Con tu magia. Árbol de los deseos. Árbol de los deseos. ¡Guau! Estos son unos deseos grandiosos. Veamos qué dice la deseopedia. Tu primer deseo... Aquí está. Su nombre es Elongi. Es un deseo elástico, lo bastante fuerte para caminar encima, pero también rebota un poco. Ve con cuidado. Me encantan las cosas que rebotan. Nunca sabes cuándo puedes necesitarlo. Y tu deseo brillante es... Guoglo. Puede crear una luz súper brillante o muy tenue. Este deseo también puede ser como un... gato miedoso. Oye, yo también. Quizás somos familia. Y tu último deseo es... Squitzy. Es súper acaparador. Sus tentáculos pueden hacer toda clase de cosas. Como llegar a lugares muy difíciles de alcanzar. No sé cómo puede ayudarme Squitzy a encontrar agua en una cueva. Pero seguro pensaré en algo. Ayudaremos al Rey Arcoiris. Gracias, Árbol de los deseos, por compartirlos conmigo. Bien, Adiosi. Gracias por tu ayuda. Espera. Quiero ir con ustedes. ¿Ah? ¿Quieres dejar el árbol de los deseos? Sí, el Rey Arcoiris también necesita ayuda. Yo lo admiro. Él me enseñó todo lo que sé sobre deseos. Pero, más que nada, es nuestro amigo. ¿Los deseos estarán bien sin ti? Seguro que sí. Regresaré pronto, ¿de acuerdo? Entonces, ayudemos al Rey. Quizás sea mejor no mirar hacia abajo. Interesante. Gracias, Cúmulo. Ah, sí. ¿Cuántos hoyos profundos y oscuros crees que hay en esa cueva? ¿Cientos? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Millones? Eso suena muchísimo. Estoy nervioso. Bartleby, no tienes que entrar a la cueva. ¿Ah, no? No. Necesito que alguien se quede aquí. ¡Yo, yo, 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 yo! Y proteja la cesta de picnic. Yo protejo mis galletas de pescado de... ¡Oh! El Yeti. ¡Fuera, Yeti! ¡Fuera! Buena suerte, Bartleby. ¿Listo para irnos? ¡Andando! ¡Oh! 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 ¡Con cuidado! ¡Wow! ¡Aquí es donde Bartleby tropezó! ¡Gracias, Vera! ¡Mira! ¡Genial! Vamos a ver. ¡Oh! ¡Fascinante! ¡Cristales brillantes! Rey Arcoiris, ¿dónde estás? Oye, Vera, mira. Muchos sí, un sí. Muchos sí, un sí. ¡Muchas Vera! ¡Una Vera! ¡Muchas Veras! ¡Una Vera! ¡Vámonos sí! Este sí es un gran abismo. Yo tengo el deseo perfecto para cruzarlo. ¡Zip, Zap, Zip! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Longy! ¡Que Zeo hace realidad! Eh, Longy, ¿nos ayudas a cruzar el abismo? ¡Yi-há! ¡Sí! Buena puntería. Ahora, a probarlo. Firme y elástico. Pero se siente fuerte. ¡Vamos! ¡Sí, mira! ¡Es Rocky! ¡Está atrapado! Y necesita nuestra ayuda. Nunca esquivarás la trampa rápida de Battle Bee. ¿Ves? ¡Escuché eso! Ahora asegurarme de que mis galletitas de pescado sigan frescas. ¡Ajá! ¿Quién está ahí? ¡Jetty! ¡Se que eres tú! ¡Ajá! 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 Buena atrapada. Oye, escucha. ¿Has visto? ¡Ajá! ¡Ajá! Vigilar las esas es más difícil de lo que pensé. Pero vale cada galletita de pescado. Esto es muy difícil. Es un trabajo muy complicado. ¡Resiste, Rocky! ¡Vera! ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? Tengo una idea. Rebotaremos y luego haremos que Rocky haga lo mismo. Vamos a cruzar saltando. ¡Está funcionando! ¡Sigue saltando! ¡Bien, Rocky! ¡Salta tú también! ¡Está bien! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo, Ilongui! ¡Hora de regresar a tu lugar! Creo que está agradecido. Por nada, Rocky. Te veremos después de que ayudemos al Rey Arcoiris. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Bien! 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 Detecto una fuerte ausencia de luz aquí. No por mucho tiempo. Tengo un deseo de luz. ¡Zip, zap, sí! ¡Te limpio aquí! ¡Despierta, Gow, Gow! ¡Deseo hasta realidad! Hola, Gow, Gow. ¿Estás listo para ayudarnos con tu hermoso brillo? No. Oh, no seas tímido. Yo te llevo, Gow, Gow. ¿Qué fuiste, Gow? ¡Espera, regresa! Gow, Gow, estás bien. Ya puedes regresar. La deseopedia dice que Gow, Gow es asustadizo a veces. Y esta es una de esas veces, ¿verdad? Creo que sí. ¿Sí? ¿Oíste eso? Gow, 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 ahí estás. No tienes por qué asustarte. Estamos aquí. ¡No te alcanzo! Sí. ¿Puedes intentarlo? Ven, sube. Un abrazo te hará sentir mejor. Luz perfecta. Gracias, Gow, Gow. Y gracias a ti, Rocky. De no ser por ti, Gow, Gow seguiría atrapado en esa grieta. ¡Pfff! 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 ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Pfff! ¡Pfff! ¿Cómo pudo ese Grand Yeti dar la vuelta tan rápido? ¡Pfff! 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 Estas son las plantas gigantes que viene el mensaje del rey. Sí. Aquí es donde estaba. ¿Planta soja grande de cueva? Normalmente tienen una fuente de agua subterránea. Pero estas están secas. ¡Rey Arcoiris! ¿Nos escuchas? ¡Muchas! ¿Qué es lo que tiene esa planta tan alta en la boca? ¡Es el cetro del rey! ¡Esa planta! ¡Se comió al rey Arcoiris! ¡No, no, no, no! ¡Se comió al rey Arcoiris! ¡Eso sería terrible! Pero espera un momento, sí. Tomémonos un segundo para pensar. Aún tenemos mucho que aprender del rey Arcoiris. Yo lo admiro mucho. Él me enseñó todo lo que sé sobre deseos. Y es nuestro amigo. Dulce rayo de sol soleado. Lo lograron, amigos. Lo extraño tanto. Es como si pudiera escuchar su voz a mi lado. Él está a tu lado, sí. ¡Está aquí! ¡Bienvenido, Su Majestad! Me alegra que estén aquí. Necesitaré la ayuda de todos. Estas plantas necesitan agua urgentemente y no podemos irnos hasta encontrarla. Infortunadamente, estas pequeñas gotas son la única agua que pude reunir con mi cetro. Esta grandota estaba tan sedienta que me lo arrebató simplemente de la mano. Gracias. Pensemos en esto. Si caen gotas de agua del techo, quizás haya mucha más encima. Si Squitzy puede agrandar el orificio, entonces saldrá más agua. Y luego el agua bajará como una lluvia. ¡Eso es! Sé que estás cansada, pero necesito que vayas arriba. ¿Puedo rebotar en tus hojas? Ajá. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Tus hojas son tan elásticas! ¡Hora de la deseo ayuda! ¡Zip, sa, zí, tal y guatí! ¡Despierta, Squitzy! ¡Deseo alta en realidad! Hola, Squitzy. ¿Ves esta gotera? Ajá. Ahí necesito que vayas. Ah, pero no puedo alcanzarla. ¡Rocky! Tú puedes ayudarme. ¿Puedes rebotar hacia mí como hiciste antes? ¡Wow! Oye, eso me da una idea. Si rebotamos juntos, llegaremos bastante alto para poner a Squitzy en el techo. ¿Listo? ¡Wow! ¡Dos, dos, dos! ¡Oh! ¡Ahí! ¿Ah? Squitzy, ¿puedes agrandar esta gotera para que salga mucha más agua? Oh... Ajá. ¡Necesitamos más! Tienes que empujar muy fuerte, Squitzy. ¡Hazlo de nuevo! Ajá. Tú puedes hacerlo, Squitzy. ¡Yo creo en ti! ¡Oh! 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 ¿Funcionará? ¡Ah! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Ahora gira, Squitzy! ¡Gira, gira! ¡Y rocí al agua! ¡Oh! 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 ¡Ahora devuelta a tu lugar! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Fabuloso! Squitzy hizo un trabajo maravilloso trayendo el agua a las plantas. Pero, ¿cómo fue que me encontraron aquí? El ongi y Wooglo nos guiaron casi todo el camino. Pero no habríamos podido llegar sin nuestro buen amigo Rocky. ¡Gran trabajo, Rocky! Bien. Regresemos a nuestro picnic. ¡Sí! ¿Qué? Galletitas de pescado deliciosas. Hola, Butterbee. ¡Ah! ¡Rey Arcoiris! Regresaste. Así es. Un pastelillo. Oh, adoro los pastelillos. Pensé que querías impedir que el yeti, uh, yetis, se comiera nuestro picnic real. ¡Hola! ¿Qué pasó? Sabes, no son tan malos después de todo. Y pensé ser un lindo gatito y compartir. Además, sé lo que es tener hambre. ¿No te importa, cierto, Ray Arcoiris? Para nada, Butterbee. Ser amable con los demás hace que sean amables contigo. ¿No es así, Vera? Seguro que sí, Ray Arcoiris. Rocky, galletitas de pescado. ¡Qué grandioso y colorido día, Arcoiris!